Hola mis amigos yo no me miro pero espero que me vean pues hay muchos soldas aquí estamos con el chichi sb integrante del zapadero s. Así es. Cuéntame chichi para donde vamos ahorita? Pues ahorita vamos a lo que es una entrega de una lámina verdad? Si la vamos a ir a hacer pues no es la pierna ya pues aquí andamos comprándola ahorita pendientes allí que ya va a estar allí el pijerito hecho pues esperando que les guste y todo eso. Pues lo van a ver trabajar los quitamos y no los van a atropellar bueno entonces aquí estamos un poco pues asoleándolo porque está siendo un día muy caluroso pero está bien fuerte la calor pero la verdad que para ayudar no importa no importa si no importa que está lloviendo la lluvia, truenos, rayos, relámpagos Allá pasó un accidente. Ya le machucaba los dedos pero no hubo percance, no hubo percance ahorita pues ya van a cargar ahí la lámina pues nos permiten que nos ayudemos y cargadores porque no pues pero andamos listos y preparados nosotros para cargarte bien desde aquí van a ver donde suben la lámina porque no nos permiten adentro por sistema de seguridad y todo eso así que de acá van a subir la lámina le tomas con cámara de atrás y para allá ahí se ve si se ve el vehículo en ese vehículo rojo que está ahí van a montar la lámina así es ahí están cargando ya la lámina ya la vamos a ir a contar dejo como pueden observar ahí estamos ya cargando lámina ya van a ver ahí anda la estemos apeando allá aquí va el que nos va haciendo el viaje también gracias don Edwin por siempre apoyarlo ahí con los viajes ahí estamos ahí estamos tirando rostro en base está todo loco que está tirando rostro así es la verdad pues llevas emocionado Cesarín ahí vamos contentos que pues vamos a poder ayudar a una familia más ya no se van a mojar gracias a Dios gracias a las personas que han hecho posible esto gracias por la confianza también aquí vamos Quincarazos ya saliendo de Quincarazos ya para el destino donde vamos a hacer la construcción dijo así es, así es con todo vamos con todos los poderes como pueden observar bueno aquí vamos seguimos con todos los poderes ya van a ver ustedes pues por donde vamos a hacer ahí la buena obra del día dijo gracias gracias a las personas que están apoyando esto ya al final del video va a salir ahí los nombres de los patrocinadores gracias vamos ahorita con todo vamos a mil por hora y hasta lejos no va un poco el lugar como se llama la manglera la manglera la manglera vamos vamos con todo como pueden ver un día un poco soleado un poquito un poquito sol en día ni podíamos ver la cámara aquí vamos camino donde pues vamos a ayudarle a niña Carmen ella fue la persona que le quemó su casita hoy primero Dios va a tener su casita pues gracias a las personas que colaboraron están haciendo posible esto aquí vamos el noveno vamos aquí camino como dijimos que íbamos en camino ya entramos aquí a la calle pues polvosa dijo no lo detiene nada ni nada ni la lluvia ni el sol ni el sol lo detiene vamos va a salir un poco movido el video por problemas que la calle está un poquito fea pero ahí vamos ya van a tener allí unas tomas donde estemos pues ya haciendo hoyo poniendo allí los postes la madera todo allí pues no es clavando allí la lámina pues allí van a tener todo eso dejo aquí como pueden ver está algo retirado del pueblo bien retirado del pueblo la niña Carmen pero nosotros nos vamos a dar aquí la misión de llegar primero Dios aquí va conmigo el chichi ese integrante del salvador más y menos aquí vamos con todo no lo detiene nada chichi no ve como vas a creer vamos con todo a ayudar pues a niña Carmen vamos feliz porque se va a poder ayudar a una familia más así es vamos seguimos aquí caminando dijo está bien pero bien retiradito lo bonito que no llovió anoche porque no esta calle tuviera fea 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 bueno aquí seguimos seguimos para que ustedes no se aburran pues vamos pues grabando poquito por poquito porque grabamos todo el camino creo que se van a aburrir pero miren que bonita es ave que anda ahí seguimos 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 ya casi llegamos llegamos a nuestro destino gracias gracias a las personas que confían en mí para sacar estos proyectos muchas muchas bendiciones que Dios le multiplique que Dios le multiplique su donativo vamos a punto de llegar a nuestro destino como te sientes como te sientes chichi bien bien aquí con todas las pilas puertas ya comenzar a hacer hoyos clavar láminas y todo casi casi llegamos a nuestro destino por ahí si aquí es vamos a comenzar a construir y todo